Me encuentro en la zona más alta de la morrena frontal, más cercana al frente glaciar. Frente a mí se encuentra el cerro Mellizo Sur en un frente, detrás cubierto por nubes, Mellizo Norte. El frente glaciar, el día de ayer, no contaba con ninguno de estos hielos desprendidos, los cuales viajan con la corriente hacia el sur, yendo hacia el desagüe. Se pueden apreciar, como las morrenas laterales, cubren viejos wheelbacks convertidos en Roche-Moutoné. En el mapa, sobre esta zona, parecían haber líneas de árboles marcadas, las cuales ya no existen. El suelo donde me encuentro, cede ante mis pasos, y el viento y el hielo resuenan mientras caen. Se ve en la pequeña cueva, que indicaré ahora, el lugar donde ayer había un trozo de hielo que ya no existe. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!